¿Qué tal amigos del Punto Crítico? Estamos en una emisión más de sábado y pues esta vez nos acompañan, bueno nos acompañan dos personalidades, nos acompaña el buen Carlos Guzmán de TNT que nos estuvo ya acompañando en una vez anterior que nos vino a platicar sobre lo que iba a ser esta Expo TNT y nos trajo a una super invitada, una pues digamos una top, un ranking del YouTube que es Ruti-san, una bloguera que nos lleva y nos trae un pedacito de Japón hasta México a través de nuestras computadoras. ¿Cómo estás Ruti? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con todos ustedes, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí en mi tierra mexicana. Perfecto, pues hicimos una convocatoria a través de redes sociales para que la gente nos mandara sus preguntas, dijimos que Ruti-san iba a estar aquí en cabina y una de las preguntas que nos llegó a través de redes sociales es ¿cómo es que tú inicias en esta parte del videoblog? Si bien sabemos que te vas a vivir a Japón y empiezas a hacer como los ojos de los mexicanos y no solamente de los mexicanos, de toda la gente que está interesada por la cultura japonesa, empiezas a narrar de una manera bastante divertida y con ese humor que tenemos los mexicanos de cómo es vivir y de esta forma vivir un mexicano en Japón. ¿Cómo es que tú inicias haciendo los videoblogs? Bueno, yo primero comencé, para los que no saben, tengo dos canales de YouTube, vayan y suscríbanse. Uno es Ruti-san y el otro es Ruti-Beauty & Vlog. Son dos canales completamente diferentes. Primero comencé con el canal de Ruti-san. La verdad que nació de esa necesidad de tener contacto con las personas, ¿no? Si bien Japón es un país maravilloso, con mucha tecnología, ya sabes, infinidad de cosas que tiene Japón que podría enumerar, una de las razones que sí siento que me falta estando allá es eso, ¿no? El calor mexicano, los amigos, tener contacto con esos amigos y familiares que dejé aquí de este lado. Entonces, nació por mi necesidad de comunicación, ¿no? De sentir que podía platicar, que podía contar ciertas cosas. Y así fue como nació la idea del canal. Empecé contando mis anécdotas en Japón y poco a poco la gente se empezó a interesar, pues, más en cómo vive la vida una mexicana en Japón, ¿no? Y ahí fue cuando surgió la idea de hacer un videoblog, que es básicamente hablar de mi vida diaria en Japón, mostrar qué es lo que hago, cómo una mamá mexicana lleva a sus hijos, o sea, manda a sus hijos a la escuela, cocina, lleva a una familia donde se habla en japonés, español, dos culturas completamente diferentes, pero que se mezclan, ¿no? Entonces, ahí fue donde nació mi segundo canal. A partir de que tú creas tus canales y ves que la gente empieza a responder, pues, bastante, pues, bastante bien, ¿no? Empiezas a ver que hay una retroalimentación, que te empiezan a decir, Ruti, cuéntanos de esto y demás. Y ahora gente como TNT, que se acerca a ti, te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarte para México y vas a hacer una gira en diferentes estados de la República para hablar de lo que es Ruti San. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero me siento muy emocionada, muy contenta y hasta la fecha, fíjate, no me cae el 20 todavía, ¿sabes? Pues, fue como empezar en esto de YouTube. Yo nunca tuve la idea de ser una YouTuber como tal o de hacerme famosa, ¿no? Simplemente era una necesidad de contacto, de comunicación, pero poco a poco la gente, no sé, mucha gente me dice, a lo mejor porque tengo una manera de distinta de narrar la vida en Japón, ¿no? De una manera a lo mejor más alegre o ese sazón veracruzano que traigo, ¿no? Y ver, yo la verdad estando en Japón no experimento el compartir tanto con la gente, ¿no? Porque allá estoy sola. La gente, mi público es aquí de México, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya cuando yo empiezo a ver los números de YouTube, que la gente me ve, me dejan todos sus comentarios, me pone feliz. Pero como nunca viví la experiencia, la primera vez que vine a México de visita y que me invitaron a una TNT y que vi toda la aceptación de todas esas personas, de verdad que fue increíble una experiencia que yo me sigo preguntando, ¡guau! O sea, ¿qué es lo genial que hago yo para que toda la gente me siga, ¿no? Yo sé que a lo mejor me ven como esa ventana para entrar al mundo asiático, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero son familias completas las que vienen, jóvenes, niños de todas las edades. Y a mí eso me tiene muy contenta. Todavía no me la creo, no me la creo. ¿Cómo es esta parte de, pues, de algo que es bastante personal, como es la familia, que lo lleves a una plataforma como es YouTube, una red social, pues, bastante inmersa? Y que cuando tú llegues, por decir, a la TNT, va la gente y te empieza a preguntar por tus niños, por tu esposo. O sea, se vuelven como parte de la familia, ¿no? Ahora ya no solamente tienes cuatro o cinco integrantes, ¿no? Sino que te vuelves con miles de personas que se vuelven de tu familia. Sí, exactamente. Y yo creo que esa ha sido la clave del canal, ¿sabes? Que le hemos dado ese toque familiar, ¿no? Como que las personas, por ejemplo, las mujeres, yo siento que no me ven como algo inalcanzable, ¿sabes? Posiblemente muchas estrellas del YouTube, nosotros las vemos de que, ¡guau!, ¿no? ¡Qué padre! Canta, baila, no sé, actúa, hace algo diferente, ¿no? Pero en cambio yo siento que las personas me ven a mí y se ven reflejadas en su vida, ¿no? De que, ¡ah! Yo también hago esto, o ¡ah! Yo también hago lo otro. Pero me ven en un país diferente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del éxito del canal, que la gente se siente identificada, ¿no? Con todas las acciones que yo hago, cómo llevo mi familia. Y a mí me gusta que tenga ese toque familiar, ¿no? Y que integren a toda mi familia. Yo voy a la Expo TNT y a veces digo yo, bueno, la Expo TNT trata de anime, manga, cómic, todo eso, ¿no? Relacionado a Japón. Y la gente cuando les dan la oportunidad de hacer las preguntas y respuestas siempre quieren saber ¿Y cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu niño? ¿Y cómo...? O sea, tiene el toque familiar, ¿no? Y a mí me encanta que haya dado ese giro el canal, la verdad. Justamente ahora que hablas de la familia, una de las preguntas que nos llegó fue ¿Cómo es que tú llevas la parte de la crianza al mezclar dos culturas, como es Japón y México? Ha sido difícil. Ha sido muy difícil, muy complicado. Una, porque yo creo que he platicado en varios de mis videos. Tiene que ser con el papá, que es japonés, yo mexicana. Tenemos que ceder, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Yo tengo una cultura completamente diferente, con ideas completamente diferentes. Hay cosas de Japón que me parecen muy buenas y que digo, ok, sí, mira, qué bien que en Japón se hace así, ¿no? Pero hay cosas que digo yo, espérate, o sea, está bien que les exijan, pero no tanto, ¿no? Entonces en la casa es como eso, ¿no? Ser constante en la educación de los niños de que yo opino esto, tú opinas lo otro. Y ha sido difícil. Yo creo que el punto más difícil en la crianza de hijos con diferentes culturas ha sido el idioma. El idioma, ¿por qué? Porque mis hijos nacen en Japón, están viviendo en Japón, hablan un japonés perfecto. Yo hablo japonés, pero no te voy a decir que hablo al 100% como una japonesa, ¿no? Hay ciertas situaciones que me rebasan a veces, ¿no? Y yo a veces veo a los niños conviviendo con sus papás, ¿no? Y que tienen una plática profunda, ¿no? Y yo a veces siento que con mi hija me tengo que limitar a ciertas conversaciones por lo mismo, porque el idioma a veces nos separa un poco, ¿no? Entonces ha sido difícil, ha sido difícil y bonito y diferente, ¿no? Estoy disfrutando de estas ventajas que me da estar en otro país, de poder experimentar cosas que jamás hubiera vivido aquí en México, ¿no? Ahora que estás en México, ¿qué es lo que te llevarás así en un cargamento bastante extenso para Japón para que dure de aquí a que vuelvas a regresar? Sí, incluso llegué con tres maletas y me estoy llevando cuatro. Y por ahí dicen lo que me falta, ¿no? Llevo una maleta exclusivamente de productos mexicanos. A mí me encanta la comida mexicana, entonces llevo, ya saben, que los chilitos, que la salsa, la maseca para cuando se antoje, unos taquitos, carnes empaquetadas, que yo la verdad antes no me gustaba lo empaquetado, te he de ser sincera, pero ahora que vivo en Japón y no haber de otra, me encanta. Vas a estar tú dentro de la Expo TNT el día 4 y 5 de marzo. Cuéntanos, ¿cuál va a ser la dinámica que vas a tener con la gente que asista? ¿Vas a hacer, no sé, igual estar contando? Bueno, hemos visto que se trata como de igual de un show de preguntas y respuestas donde la gente usualmente siempre pregunta, ¿qué extraño de México? Exactamente. Como que siempre repite, chavos, échale un poquito de creatividad y a las preguntas explotan una ruta y sana ahorita que la van a tener enfrente. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta Expo TNT? Sí, pues va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Muchas personas saben que la Expo TNT tiene como finalidad enfocarse más a lo que es anime, cómic, todo eso, ¿no? Yo la verdad no soy ninguna experta en anime, ni en cómics, ni nada de eso. Vivo en Japón, me gusta la cultura japonesa, ¿no? Yo vengo más en plan blogger y a contar eso, ¿no? Mis experiencias en Japón. Hay muchas personas que tienen muchas dudas o que se quieren ir y pues es básicamente eso. Yo voy a lo que el público me pregunte, ¿no? O sea, lo que ellos quieran. Incluso yo siempre pregunto, tengo que hacer algo especial, lo que la gente quiera, lo que ellos pregunten. Entonces, yo a la Expo TNT voy para cumplir con todo lo que la gente me pida, todo lo que quiera saber y obviamente también hacer uso de estos medios que tengo de poder hablar, pues para transmitir un poco, no sé, podría llamarse consejo a toda la gente que se quiere ir a vivir a Japón, ¿no? O sea, que no renuncien a sus sueños, que si se puede, que es difícil, no es fácil. La gente cree que irse a vivir a un país extranjero es muy fácil, ¿no? Tiene sus complicaciones como todo y yo creo que vengo más que nada como representante de todos esos latinos que se van fuera de su país y que tienen que cargar con todo eso, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Perfecto. Así como las Olimpíadas de Tokio tienen su embajador que es Goku, nosotros tenemos a Ruti-san como embajadora mexicana. Mexicana en Japón. Carlos, pues tú que eres el encargado de TNT, cuéntanos qué es lo que vamos a tener aparte de Ruti-san. Pues básicamente la dinámica o el objetivo de esta TNT-GT es sacar un representante mexicano para que se vaya a competir al World Cosplay Summit que se realiza todos los veranos allá en Nagoya, en Japón. Es la finalidad principal. Así que estos dos días de TNT-GT vamos a tener tanto las calificaciones, el orden de los equipos para las presentaciones de la gran final que se realizarán el día domingo. Y desde luego, pues lo fundamental que es nuestro fin, que es ser un portal para la animación, los cómics y la cultura popular japonesa. Para esto tenemos un cartel de invitados interesantes. Regresa Ilonka, como ya todos ustedes saben, que es una youtuber chilena especializada en canciones de anime en español. Tenemos a Chi Sakurabi, que es una ídol japonesa. También vamos a contar con un poquito, haciendo un poquito de lado el asunto japonés, el elenco de doblaje de Miraculous, las aventuras de Ladybug. Aunque tiene cierta participación de una empresa de animación japonesa. Es una colaboración de varias casas de animación alrededor del mundo. Tenemos una fiesta japonesa organizada por la Academia Tokio Tanaka, en la cual tendremos cosas tradicionales japonesas, interpretaciones musicales japonesas, tendremos las experiencias de la ganadora del concurso de oratoria de la Academia Tanaka, allá en Japón. Tendremos también los concursos de conocimiento sobre Japón. Y obviamente nuestros espectáculos, en el cual tenemos muchísimos grupos idol, plenamente lo más kawaii que podríamos mencionar de la cultura popular japonesa. Todo esto engalanado, básicamente por el concurso de World Cosplay Summit. Que esperemos que para esta ocasión, nuestros nuevos representantes puedan hacer, como lo han hecho generalmente, un papel digno para México, allá en Nagoya. Oye, va a estar súper la TNT y va a estar ahí también nuestra querida Ruti-san, dentro de las actividades que van a tener. Otra de las preguntas que nos llegaron, Ruti, fue que si el, no digamos apodo, el nombre cariñoso con el que llamas a tu esposo, está basado o tiene que ver algo con el viaje de Shihiro. No, 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 para nada. Muchas personas ya saben más o menos por qué él no muestra su rostro y todo eso, pero muchas personas me siguen preguntando actualmente. Y es básicamente por qué los japoneses cuidan mucho su privacidad, ¿no? Es muy mal visto que un japonés tenga un trabajo serio, por ejemplo, esté en oficina, y que de repente lo vean en YouTube contando todas sus intimidades, como que no es muy normal y en Japón menos. Entonces, básicamente por eso él no muestra el rostro. Y el apodo surgió porque en una ocasión estábamos haciendo un video, un videotag, y lo saqué y yo, este, ¿y tú cómo te llamas? Pues, Sin Rostro, ¿no? Entonces ahí se quedó, pues, Don Sin Rostro. Y a él las signas DSR de Don Sin Rostro le encantan. Y dice, me encanta ese nombre. Y así se le quedó. Otra de las cosas que nos llegó fue, ¿cómo fue tu primer día en Japón? ¿Cómo fue mi primer día en Japón? ¡Guau! Fue lleno de emociones y de experiencias nuevas. Yo iba súper nerviosa. Incluso ya desde que tomé mi maleta, que tomé el avión aquí en México, ya fue un mar de experiencias, porque me acuerdo que la primera vez que viajé, viajé México-Canadá, Canadá-Japón. Era un viaje como de 17 horas en ese entonces. Y yo nunca había salido al extranjero y mucho menos 17 horas, ¿no? Entonces yo recuerdo que ese primer viaje estaba ansiosa. Estaba ansiosa porque significaba muchísimas cosas. Una, que iba a dejar mi país. Que me iba a reunir con el amor de mi vida. Comenzar una vida de casada. Y otra, la expectativa de conocer un país nuevo, ¿no? Pero en ese trayecto del avión yo sentía que no llegaba. No llegaba y no llegaba. Y las 17 horas se me hicieron eternas. Y cuando llegué a Japón me impresionó. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos edificios! ¡Qué bonitos rascacielos! ¡Guau! La tecnología, ¿no? Y ya cuando llegué al departamento donde iba a vivir, ahí fue donde comencé mis primeras experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que en Japón se quitaban los zapatos al entrar a una casa japonesa. Y mucha gente me dice, ¿Qué no ves anime? ¿Qué no ves manga? Pero, bueno, yo me fui a Japón hace 11 años. La tecnología hace 11 años no era lo que es actualmente, ¿no? Muy pocos teníamos acceso al internet. Y era básicamente para el chat del messenger y esas cositas, ¿no? Entonces, yo no tenía tanto conocimiento de la cultura japonesa. Y fueron muchas experiencias. Cuando llegué a la casita y ver que, este, por lo menos había cama. Porque los japoneses duermen en puto, ¿no? Había cama. Dije yo, bueno, gracias a Dios hay una cama. Fue una experiencia muy bonita. Un día inolvidable. ¿Cuáles serían los 5 tips que le das a la gente que quiere ir a México pues para que no pase un oso en Japón? Que lleguen y que digan, son los 5 tips que te da Rotisán para sobrevivir en Japón. Una, hay que ser muy ordenados, amigos. O sea, no hay que hacer así como en México. Ahí todo tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. Quítense los zapatos. Algunas personas me preguntan, ¿tiene que ser en todos lados? En las casas, sí. Pero, por ejemplo, si llegan a algún restaurante, pues también. Así que lleven calcetines limpios, nada del hoyito en el calcetín. Sería eso, ser ordenados, disfrutar Japón, disfrutar toda la experiencia nueva, llevar sus mapitas bien elaborados, porque aunque en Tokio hay más extranjeros, todavía no se habla tanto el inglés como nosotros pensamos, y el español menos, ¿no? Entonces, el tip más importante, que disfruten Japón. Que disfruten. O sea, ahí Japón les va mostrando cosas nuevas, la comida. Pero, tip sería eso. O sea, para no ser el ridículo, pues no, nada más no, este, no querer aprovecharse de los japonesitos, que la abrazo, la papacho. Eso no, eso no. No enseñar mucho. Ah, ¿y sabes qué? En Japón tampoco se enseña, por ejemplo, las mujeres, que aquí usamos como el top, el telescote. En Japón, bueno, en Tokio, ya se empieza a ver un poquito más, pero en otras ciudades de Japón no, así que vayan más decentes a las chicas. De las piernas para abajo sí pueden enseñar todo lo que quieran, pero del ombliguito para arriba ahí un poquito más reservado. Pero el tip principal que lo disfruten, y el que quiera ir, vayan. O sea, Japón es un país muy bonito, van a encontrar muchas cosas magníficas del país, disfrútenlo, y por allá los esperamos. Pues perfecto. Y Ruti San es una bloguera que vive en Japón y que nos viene a contar sus experiencias. Carlos, invita por favor a la gente para que no nos dejen de ir a teniente. ¿Y a qué horario va a estar Ruti San para que llegue? Sí, cómo no. Bueno, los esperamos este sábado 4 y domingo 5 de marzo en Expo Reforma. Esto es en Morelos 67, entre Bucareli y Paseo de la Reforma. Como punto de referencia, está a un lado del monumento a Cristóbal Colón. A partir de las 11 de la mañana, ¿en qué hora, en qué horario está Ruti San? El sábado 4 estará a las 4 de la tarde, si no estoy equivocado. Tal vez 2 o 4 de la tarde, no estoy seguro. Pero ahí voy a estar. Pero ahí va a estar. Yo no voy a esperar. De hecho, para las firmas de autógrafos ella va a estar desde las 11 de la mañana, así que pueden llegar desde las 11 de la mañana para su autógrafo con Ruti San. Y el domingo va a estar... El domingo creo que es a las 2 de la tarde y el sábado es a las 4. Pero desde las 11 de la mañana va a estar en su firma de autógrafos. Así que, por favor, acompáñenos. No solamente tenemos a Ruti San, va a estar también Ilonka. Recuerden, ya es la última presentación de Ilonka aquí en México. Como les mencioné, especialmente la final del World Cosplay que es realmente lo que nos interesa. Van a estar nuestros amigos de Vete a la Verge, ahorita que me acuerdo. Por cierto, no sé por qué se me olvidó. Pero va a estar también Vete a la Verge, el sábado. Así que los estaremos esperando ahí en Expo Reforma. Si no consiguieron sus boletos, los pueden comprar en la taquilla ahí en Expo Reforma. No tienen así que pretexto para perderse la Expo Reforma. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ruti, donde puede estar la gente en contacto directo contigo? Sí, tengo mis dos canales de YouTube, Ruti San y Ruti Beauty and Vlogs. Es el segundo canal. Estoy en Twitter, también como Ruti-san. En Instagram, también Ruti y yo en Bajo San. Y en mi Facebook, como Ruti en Japón, Mexicana en Japón. Ahí me encuentran todos ustedes. Por si gustan integrarse a la familia, ahí los esperamos. Y este 4 y 5 de marzo vamos a estar en la TNT. Yo voy a estar muy feliz de conocer a varios de mis amigos aquí en la Ciudad de México. De verdad que estas giras que hemos tenido por Guadalajara, Monterrey, han sido impresionantes. El cariño de la gente es impresionante. Y de verdad que estoy muy contenta y muy ansiosa por verlos ahí este 4 y 5 de marzo. Así que los espero. Muchísimas gracias a Carlos y a Ruti-san que vinieron aquí a la cabina del Punto Crítico. Pues ya saben, chicos, este 4 y 5 de marzo está ahí Expo TNT, donde va a estar bastante de talento. Si a ustedes les gusta toda la cuestión japonesa, el anime y el manga, pues es la mejor exposición donde pueden encontrar el contacto directo con sus bloggers, con gente que se dedica a los cómics y sobre todo pasar un buen rato. Continuamos con ustedes. No se despeguen. Este es el Punto Crítico. Este es el Punto Crítico.